Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en esta ocasión a una nueva información sobre el anime de Pokémon. Pero como siempre antes de empezar me gustaría que apoyaseis con ese pedazo de like y le dieseis por aquí abajo al botón de suscribirse. Porque en el día de hoy tenemos noticias muy importantes sobre la película número 23 de la saga del anime Pokémon. Y bueno pues en el día de hoy se ha lanzado una noticia espectacular y es que se ha confirmado la fecha de lanzamiento a nivel mundial de la película de Pokémon Coco o también llamada Pokémon Los Secretos de la Selva. Donde realmente ocurren cositas muy pero que muy interesantes y que la verdad es que estábamos deseando de verla por fin. Y bueno pues ¿dónde la vamos a poder ver? Como he dicho se puede ver en todo el mundo ya que en Japón se estrenó el día 25 de diciembre de 2020. Y entonces ¿qué ocurre? Pues que a Europa, en este caso España, a Estados Unidos y a Latinoamérica llega el 8 de octubre de 2021 en Netflix. Sí, se va a estrenar en Netflix y en el día de hoy se ha confirmado esa fecha de lanzamiento que realmente pues es algo genial y que todos pues estábamos deseando ver. Porque como ya he dicho hacía ya casi un año que se estrenó en Japón y que no daba pues señales de vida para su fase o su fecha de estreno en España y Latinoamérica. Entonces pues vamos a tener la película traducida o doblada mejor dicho en español de España o español castellano por así decirlo y también en español latino. Y obviamente como es normal en Estados Unidos en inglés. Así que pues cada uno puede verla en el doblaje que más le guste o en el doblaje que prefiera. Que sé que mucha gente que incluso le gusta ver las cosas en inglés. Así que pues cada uno puede elegir. Entonces esta noticia es muy pero que muy importante. Y además tenemos otras cosas todavía más interesantes. Y es que gracias a esto se ha activado un evento especial. Sí, se ha activado un evento donde nos van a regalar dos Pokémon. Entonces eso está súper bien. Y bueno pues la forma de conseguirlo es un poquito más extraña. Ya que esto viene a partir del club de entrenadores Pokémon. Que bueno pues es... Si ponéis club Pokémon obviamente os lleva a la página oficial de Pokémon. Y bueno pues ahí os podéis registrar. Y nada pues podéis crear la cuenta en el club de entrenadores Pokémon. Y en esa ocasión pues nos van a regalar dos códigos de regalo misterioso. Pero para ello pues hay que tener activado el Newsletter. Que bueno pues es eso que nos envían todas las noticias. Y bueno pues al activar eso el día 25 de septiembre. En teoría nos va a llegar el código con dos Pokémon. El primero de ellos es Sadrude Papá. Que es el evento, es este Pokémon de evento. Y bueno pues este Sadrude, que no sé decirlo. Pues va a estar a nivel 70. Va a tener la habilidad Defensa Hoja. El objeto Pañuelo Elección. Y los movimientos o ataques. Cura Selvática. Machada. Latigazo. Y Energy Bola. Y después tenemos otro Pokémon que seguramente os gusta más. Y os llama más la atención. Como es un Celevisaini. De evento. Que obviamente pues forma parte de esta película. De los secretos de la jungla. Y va a estar a nivel 60. Con la habilidad Cura Natural. El objeto Huevo Suerte. Y los movimientos o ataques. Hoja Mágica. Premonición. Gota Vital. Y Campana Cura. Entonces como podéis comprobar. Esta película nos trae también estos dos Pokémon de regalo. Así que no es solo la fecha de lanzamiento. Sino que también puedes conseguir este tipo de Pokémon. Para Pokémon Espada y Escudo. Entonces es algo que está bastante bien. Y que es un gran beneficio. Que nos regalen estos dos Pokémon. Ya que son muy interesantes. Y obviamente. Sobre todo ese Celevisaini. Que vamos. Celevis es una pasada. Y sobre todo su diseño Shiny. Así que de momento. Pues esas son las noticias. Esa es la información. Ya sabéis. Llega el 8 de Octubre. En tan solo un mes. Tenemos disponible la película. De los secretos de la selva. Y realmente. Pues tiene una historia. Y hay una synopsis bastante curiosa. Y bastante interesante. Así que os recomiendo verla. Porque la verdad. Que la gente que la ha visto ya. Pues en japonés. Y las opiniones que se han visto. Pues son bastante buenas. Y nada. Pues ya sabéis. El 8 de Octubre. A nivel mundial. Va a estar disponible. En Netflix. Doblada. A inglés. Español. Y también. En español latino. Así que ya sabéis. La podéis disfrutar. Muy pero que muy pronto. Así que nada. Pues quiero ver esos likes. Quiero ver esas suscripciones. Para la gente que no se ha suscrito. Y como siempre chavales. Un saludo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.